Díficos chinos aseguran tener un útero artificial con la capacidad de gestar embriotes humanos sin necesidad de una madre porque afirman los investigadores que este útero cuenta con una inteligencia artificial que se encargará de vigilar el crecimiento del feto y asegurarse que no le falte nada durante su desarrollo en pocas palabras la inteligencia asumirá el rol de madre para estos niños esto suena un poco descabellado pero más allá de eso como una posible realidad en el futuro esta tecnología eliminará la necesidad de las mujeres de llevar en el vientre a un embrión durante los 9 meses estos serían los embriones del futuro en china